Primera línea, aplicar las 3R.net a su comunidad, a su parroquia, a su municipio, a su estado, a su movimiento social. La fuerza de la resistencia, renovarla, reactivarla. La fuerza del renacimiento, identificarla y permitir que renazcan todos los valores bellos de la solidaridad, del trabajo conjunto, compartido, colectivo, de la hermandad, de la honestidad, la lucha por la honestidad contra la corrupción. Esté donde esté, los malamañosos, los corruptos, denunciarlos. Yo como que voy a crear un 1x10 solo para denunciar a malamañosos. Lo voy a montar, se lo juro, un 1x10 secreto para que me denuncien los malamañosos. ¡Ay, malamañosos! ¡Vamos por ustedes! ¡Vamos por ustedes! Hay que acabar con los malamañosos, corruptos, bandidos, mentirosos, demagogos, farsantes, aprovechadores, usurpadores, bandidos, cretinos, cochinos. ¡Aprobado! 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 ¡Ay, me dieron buena idea! Voy a preparar ese 1x10. Vamos a ver qué nombre le damos, pero vamos a preparar una línea secreta para caerle a los malamañosos. Porque ustedes saben quiénes son los malamañosos. Ustedes lo saben, ¿verdad? ¡Aprobado! ¡Aprobado! ¿Ustedes lo saben? ¡Aprobado! ¿Y me van a ayudar? ¡Aprobado! 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 ¡Aprobado!